Como tus ríos Te recorren Mojo tu piel Con mis amores Al ponas cien De tus temblores Busco la puerta De tu misterio Quiero navegar Tus ríos más profundos Sumergirme En las flores olvidadas Y así Beber de ti Hasta encontrar Las abejas locas de la paz Quiero navegar Tus ríos más profundos Sumergirme En las flores olvidadas Y así Beber de ti Hasta encontrar Las abejas locas de la paz La 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 Ah ¡Sobrigirás! ¡Sobrigirás! ¡Gracias! 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 Quiero navegar tus ríos más profundos, sumergirme en las flores olvidadas y así beber de ti hasta encontrar las abejas locas de la paz. ¡Gracias! ¡Gracias!